Me imaginaba con Sean y llegó el final Lo que escribía de Ricky me da gracia escuchar Casi fui al altar y estoy agradecida Sé que tengo mi ángel, Mac me ve desde arriba Uno de amor, otro paciencia y el otro dolor Me siento completa, amé y perdí Pero mucho de ahí aprendí Soy alguien mejor, porque mucho dejaste a mí Y esto es lo que debo decir Thank you, Mac, thank you, Mac, thank you Y estas gracias van para mi ser Si mis amigos ya están, no me preocupa nada Ha llegado alguien más y no quedan ganas ni de pelear Dicen que rápido sé cambiar, pero me durará Su nombre es mi nombre y en mi reflejo estará Me enseñaste el amor, también de paciencia Controlo el dolor, estoy tan completa Amé y perdí Y mucho ya tengo en mí, así descubrí Que todo lo tengo aquí Y esto es lo que debo decir Thank you, Mac, thank you, Mac, thank you Cuando camine al altar, sonriendo a mis padres Las gracias voy a dar, el drama vivió en mi sangre Lo intentaré una sola vez, sé que puede durar Y si algo nos pasa, haré un éxito más Thank you, thank you, Mac, thank you, Mac Estas gracias van para mi ser Thank you, thank you, Mac, thank you, Mac Thank you, Mac, thank you, Mac Thank you, Mac, thank you, Mac Thank you, Mac, thank you, Mac, thank you, Mac, thank you, Mac Gracias, crack y Mac